Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Elden Ring Vale, a ver, os comento un poquillo, no he subido mucho de nivel porque cuesta un huevo subir de nivel Vale, soy 32 y creo que la última vez era 31 pero puedo casi subir un nivel, me faltan 340 Vale, la cosa es, os comento, a ver, si veis de repente esto está desbloqueado O sea, puedo hacerme un TP ahí, ¿por qué? Pues porque me vine para acá, aquí las ruinas abrazadas por un dragón y de repente abro un cofre al fondo y tal Y me hace un TP aquí arriba más o menos, ¿vale? Dentro de la mina, por cierto Por cierto, los bichos fuertísimos, ¿en qué me vi de poder tirar? Bueno, la verdad es que tuve un poco de suerte porque tiré para atrás, no me encontré como a nadie Y pude huir, así que, porque es que me ponían de vuelta y media como en 3 golpes y yo no les hacía absolutamente nada Entonces, sigo siendo bastante débil, entonces quiero ir a esta zona de aquí, por ejemplo, ruinas de una posta Porque todo lo que son ruinas y cosas así, solo he visto esta y había una cosa que... una escalera que bajaba Y aquí lo mismo, había una escalera que bajaba, lo que para que la mala suerte es que me encontré eso Entonces quiero ir a las otras ruinas, ¿vale? A ver qué hay, por curiosidad O sea, por ahora voy a desistir un poco de intentar matar a ese tío porque no soy capaz Y aún así cuando me ponga quiero ponerme un vídeo solo e intentar matar a ese tío Y luego, pues si lo consigo bien y si no, pues nada Eh, voy a aprovechar y me voy a meter unos cuantos shooters de esta mierda, hermano Voy a usarlos todos, mentira Me van a sobrar, pero bueno, tampoco va a sonar A ver, podría haberme los metidos justos y eso, pero yo lo sé Lo igual valen para algo Ah, por cierto, he conseguido subir la Uchigatana de nivel Y... Cenizas de guerra He conseguido el desenvainar como... como hechizo Y la cosa es que me desbloquea el estándar, que es el que yo llevo, entiendo Y el ligero La cosa es que me baja la fuerza a E y la destreza me la sube a B Entonces yo no entiendo muy bien cómo va esto O sea, la Uchigatana va a fuerza o va a destreza Es que no lo entiendo Entiendo que igual va a fuerza en vez de a destreza Por eso se incrementa el más 50 en la parte de destreza Y el 120 en la parte de fuerza Es que no me queda claro para nada Sin embargo, si tú solo te escalas destreza También sube de... de... de poder No entiendo No entiendo cómo funciona este arma En fin Eh... a lo que iba Eh, por cierto, si veis un momento La Uchigatana es más 3 Entonces Como lo de poner una... Como poner lo de... equipamiento Me voy a cambiar Y me voy a poner aquí Me voy a poner el anillito este Vale Y así Así podemos coger al caballo más fácil Lo que os quería comentar Que... Si me sale Lo que quiero decir No me sale Que tengo que probarlo en modo ligera A ver qué tal va Porque parece que hace más... Estoy pensando que igual El más 55 sea el daño Que hace la habilidad O algo así O algo por el estilo Es que no me queda muy claro Qué coño es Vamos a poner el pavo este Que acaba yo súper fácil Toma Toma tonto Toma 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 Ahí, me he dado Uy, he para allá Toma Toma Ana, va a estar Mira el tío Con el escudo Preparado para invertir, eh Cabrón Ana Por ahí Anda, corría Vale Podemos cargarnos otra vez a los tíos Que respawnean Lo cual mola bastante Porque es too easy Por cierto, me das cuenta No sé si habéis dado cuenta Pero yo me he dado cuenta Que esta peña Están a sus rollos Realmente no te atacan per se O sea, no te atacan por atacarte Es más como si te tuvieran miedo O sea, pasan de ti realmente Es más Reculan O sea, no es que te ataquen Eso en plan más Te tenemos miedo Bueno, este se pone un poco tonto Pero bueno, es otra historia Pero los demás es como que te huyen Hay algunos que cuando pasas por ahí Como que se agachan Y como que te temen ¿Sabes? Así que yo que se me estaría empezando a dar lástima Esa peña Hola, ¿qué tal? Mira, si ahora le doy a correr A rular Algunas veces cuando solo Ahí estamos Ya me he metido sangrado además Ah, tío, lo he hecho fatal Vale, se ha murido Bueno, me voy a curar Porque me ha puesto un poco de vuelta y media Coño Ha sido instantáneo el tío Nada, tira para abajo, tonto A veces así que se lo hago a este Ahí, ahí Un tolo, ojo, primo No me gusta porque cuando le haces el golpe este Le pierdes el focus Coño Bueno, ha sido un doble Doble golpe Él ha salido perdiendo más que yo Pero ha sido un doble golpe Coño ¿Por qué tengo 10.000? Ah, porque no me he subido nivel al final Ah, no me he subido nivel al final Jooo Pelines Es que no sé si hay un punto de guardado en estas ruinas Yo creo que no Porque en estas ruinas no había En las propias ruinas en sí No había tampoco Como no hay alrededor Vamos a mirar un poco al alrededor Si veo qué tal me hago un TP Ya está, ahí me pino Voy a ver si hay algún Aquí punto de invocación, eh Hay algún Una gracia de estas por aquí ¿Qué coño? ¿What? ¿Qué leche me está atacando? ¿What? ¿Qué ha sido eso? No parece que haya ningún punto de gracia por aquí cerca, ¿verdad? ¿Qué leche me ha atacado? He visto el sonido pero no sabía lo que era ¿Se repite por zona? Ah, no Vale, igual es la El plantujo este gigante Coño Plantujo gigante Sí, eres la planta gigante Míralo Vale, pues voy a tener que volver Solo por subirme los niveles Bueno Va, vamos a entrar Del tiri Rina de una posta Coño A ver Lo bueno que tienes que tengo bastante nivel Como para estar en esta zona parece O sea, como que aquí tendría que haber venido antes, ¿no? Puede ser Igual no es tan tan A ver No digo que no sea fuerte la pedazo de flores Pero igual no es tan tan fuerte, ¿no? ¡Florecita! Reviento Te reviento A ver Si os vais a poner Si os vais a poner así Flechazo 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 Creo que la bajada está a mi derecha, ¿no? Sí parece, ¿no? Venga, gastar flechas Coño, sí que tiene vida, ¿eh? Eh, no tengo maná O sea, que para esto sí que hace falta maná Para utilizar el disparo poderoso Sí que hace falta maná Bueno, pues tampoco le hago mucho, ¿eh? Vale, necesito que le deje de lanzar esa habilidad Ese veneno Porque es que no me va a dejar acercarme a ella Otra runa dorada ¡Ahora! ¡Uf! ¡Eso no me la esperaba! No me esperaba que se me echara encima de repente ¡Hala! ¡A pastar! ¡Uy! Pues la habilidad me la tiro igual, ¿eh? Vale, me ha regenerado los viales Eso es bien Flores venenosas y polvo de Miranda Carne curada Inmunizante Igual me da resistencia al veneno Moraría poder hacer esas cosas Polvo de Miranda Vale, pues vamos por aquí para abajo A ver qué... ¡Ostras! Que es un boss, ¿eh? Es un boss A ver Vamos para dentro, yo que sé Cuño con el pavo, ¿no? A ver si me prenda un poco los patrones Vale ¡Ay! No mete mucho Bueno Vale, yo le meto bastante ¡Ah! Mete sangrado, ¿eh? ¡No! Me mata ¡No! ¡Ay! Me diste Me voy a meter otro chute ¡Ostras! Me mete unos tabazos buenos, ¿eh? El pavo este ¡Ah! ¿Pero por qué fallo todo? No, no, me va a matar Me mata Me ha matado, tío ¡Qué malo que soy, por Dios! Pero si no es tan difícil ¿Por qué no doy una? Lunático calavezudo Eh... Fijer de malica Bien, ¿no hay fijer de malica cerca? Ni idea Igual me tengo que hacer un TP Eh... ¿Dónde estoy? Ah, mira Estoy justo aquí Nice Vale, pues voy a entrar directo otra vez Y ya está A ver, no era tan complicado, pero macho Lo he fallado todo, ¿eh? He esquivado mal He atacado mal Todo mal O sea, es que ha sido una cosa Todo mal No es tan difícil, yo creo Ay, ay, ay Ah, el golpe Oh, pero ¿por qué soy tan malo esquivando? Joder Así no puedo huir Al final me va a meter sangrado Oh, qué lento esquivo Bueno El calavesa Oh, pero qué mal Bueno Bueno A ver Pero por Dios Juego Pero ¿por qué soy tan? No sé Me noto muy torpe, ¿no? A ver Que es un boss Mierda En principio, ¿no? O sea Le meto un montón de daño Debería aguantarle un poco más No sé No, no, no No consigo No consigo Leerle ni los movimientos Ni los ataques Ni nada, tío ¿Qué me pasa? Estoy más torpe de lo que debería Creo yo Vamos O sea Este boss No me debería costar tanto Coño Que tengo las almas ahí Hasta luego Ahora 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 le tengo un poco más Pillar el timing Ahí Ahí Joder Digo, tengo el timing Fallo todo Vale No le tengo el timing Ahí va Vale Un chute Para el body Hostia, que me ha pillado Madre mía No le encuentro una apertura, eh Venga Y me da otra Ahora Ahora un poco mejor Uno Uff Míralo Si es que no era tan difícil Pero no sé Era totalmente incapaz De De hacérmelo Yo no sé Mil cien Es que encima no da ni siquiera almas O sea, es que nada Ni menos Coño Que hay aquí un este Un punto de gracia I can believe it Pues no me he esperado un punto de gracia aquí abajo Joder, pero yo no sé qué me pasa Estoy tontísimo Subir nivel Eh, me voy a subir Me subo mente A ver si puedo utilizar más habilidades Me subo destreza Destreza me escala Hasta el arma secundaria Hasta el Hasta el arco Que tampoco me vendría mal La verdad Si me subo mente Uff Me subo tres puntos Nada más Me subo vida Me renta más Pero bueno Voy a subir mi destreza Si me subo fuerza También escala lo mismo ¿No? Un punto a cada cosa Es que es eso No entiendo este arma O sea, parece que escala todo por igual Va, voy a ponerme un puntito ahí Y ya estaría Vale, aquí hay una puerta Y por ahí es por donde he venido Vale, vamos a ver qué hay detrás de la puerta Número uno A ver qué encontramos Cuño ¿Combate? No Espero que no Me gusta tu máscara No esperaba tu Me llamo Selen Y como es evidente Soy hechicera ¿Por qué has venido? Quiero aprender la hechicería De piedra refulgente Te voy a decir Que tus intenciones No son las mejores Aunque con un poco de suerte Puede que la disciplina Se imponga La disciplina Se imponga A tu naturaleza De raya lucaria ¿Te expulsaron por bruja? ¿Y qué puedo aprender de ti? Estudio de la hechicería Y jarro de piedra refulgente Estrella de piedra refulgente O sea, te da habilidades mágicas Eso mona 12 de inteligencia No tengo 13 de int A ver Igual me merece Aluvión de cristales Dispara una salva De fragmentos De cristal refulgente Armamento de erudito Encarta el armamento De la mano derecha Con daño mágico Oh Eso me interesa Eso me llama la atención Eso me molaría bastante Lo que parece no puedo usarlo Pero me molaría bastante También me llama esta atención La atención a esta habilidad ¿Por qué? Os cuento Porque he visto Hay otro personaje Que este hechizo Y este hechizo Lo llevan de serie Y está bastante roto Sobre todo este Estrella de piedra Me gustaría prenderlos todos La verdad Pero Joder Son caros Este es caro Y este también Imagino que porque este es igual Más poderoso Que persiguen al enemigo Oh Good Disparan a la fuerza Una salva de fragmentos de cristal Necesita 23 de int Joder Es carísimo ¿Y esto? Escudo de erudito Mejora la negación de daño De escudo de la mano izquierda Este es el problema Yo no llevo escudo O sea que me interesa este Y si acaso este Por ejemplo Para poder hacer más daño O algo así Puede ser interesante Pero claro Me tengo que subir int Jaja Pues Del tirón Cabeceo pensativo ¿Puedo hacer cabeceo pensativo? A ver Reverencia Abatimiento Salto de alegría No me gusta el salto de alegría Mira Es un poco un me Crito de unidad Ne ¿Cuál es el que acabamos de hacer? ¿Era este? Cabeceo pensativo Vamos a hacer eso Como está ella Mola Pues podemos aquí hacernos TP También he encontrado otro pavo Que me vende artes Que es Este de aquí Cabaña del señor de la guerra Este te enseña artes de espada Ah por cierto Si a algunos os interesa Porque no habéis cogido Al 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 samurái Y os interesa Por cierto La única arma que puede aprender Lo de Senbainaren La Uchigatana Por cierto Por lo menos de todas las que yo encontré Hasta ahora Entonces aquí Por esta zona Hay un Hay un cangrejillo De estos peloteros Que lleva el arte ¿Vale? La lleva él O sea que si os interesa Pues yo que se podéis ir a por ella Vale Pues Vámonos de aquí Que tampoco Hay mucho más que hacer aquí La verdad Ah bueno Han vuelto a respawnear Claro Mira todo el ejército Que va por aquí atrás De Muertos Que son como soldados normal O sea que son como gente normal Aunque parezca muerto viviente Son como gente normal Bueno este si que se defiende Vale está tocando el otro Ahora A pastar Es que se han puesto muy tontos Yo quería ir a por los otros Me pregunto Si los dejas a nosotros avanzar Uh Tú tienes magia Mueres Coño Que hay otro de estos Pues ya no lo es Me quedan los de las Me cago en tu padre Con los fueguitos Me has pegado fuego Pero tú te moriste Me daría un bastón Me daría un huevo Me pregunto Si los dejas tranquilos Y los sigue Simplemente a los que van Tirando del carro Hasta donde llegan O sea me ha pegado Unas buenas toñas Tengo curiosidades Por ver hasta donde llegarían Coño Ahora tonto Ahora Tú menos Ay me diste Me volviste a dar Uy que casi me mata Uy la cámara Que me limpian eh Con la tontería Ahí vamos Coño Bueno Qué fiesta palos Me he llevado Me he matado Ahí Tonto Coño que rápido atacas Hijo mí A malestar A otro Que a mí me da la risa Hombre Si estás tú todavía Por aquí Coño que me va Con el escudo Venga Venga va Tonto La puta Es que me fundí Los viales Hasta donde va Con el carro ese Toma que todavía Les queda un ejército Parece que vayan Hasta la puerta Sin más ¿No? Pero ¿Y luego? ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? ¿Veis? Los que están armados Todavía Pero los que están desarmados Siempre intentan huirte Y se quedan parados Le he dado a rodar Pero no me ha hecho mucho caso Al suelo que te vas Ah pues no Muérete Hombre Me sirves igual Ahí está Ahí está no Ahora Pero además creo que lo he metido sangrado No sé hasta donde llegaría Si lo hubiera dejado Un día tengo que probar a dejarlo A ver hasta donde llega Vale Pues eso por ahí ¿Veis como si que Como huyéndome? O sea No parece que A ver si Lo que digo Si llevan la espada Parece que si que Se intentan defender No es más que quieran atacarte Como intentar defenderse Me da la cimica Vale Pues A ver a donde vamos Toma armadura Caiden No son tan buenas Por la gracia A ver a donde podemos ir Me gustaría ir por aquí Por ejemplo Y ver si hay Donde está el siguiente mapa Me gustaría Para tener otra zona Más desbloqueada Del mapa Uy los tontos Toma Toma Iba que he sobrevivido Y me has dado Pues ya no Ya no me das Te has murido Ahora ¿Se ha muerto? Ahora se muere Antes no Pero ahora si Y ahora también Perfecto Todos muertos ¿Como voy de De esto? De esto Lo llevo a full Vale Vale Esto Si van a caballo Prefiero matarlos a caballo Más que nada Por comodidad Vale Debugueate de ahí Ah tonto Uy Que guantazo Me ha dado El caballo Pero tú te crees Que poca El guanta Guantazo Me ha dado El pobre caballo Dámela 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 a mi Pero no a mi caballo Que no te ha hecho Nada Vale Ahí hay una de estas pelotas Que te recuperan El Tú porque me atacas Tú porque me atacas a distancia Poder usar eso Tengo 9 de inteligencia O sea Nada A ver Inventario Necesito 12 Tampoco es tanto Son algún que otro nivel Y voy a ir ganando resistencias Igualmente Al ponerme algún que otro punto También la idea es subirlo al 12 Tampoco No sé si serviría de mucho Subirlo más La verdad Igual sí Igual hace que sea Uh Ahí hay un punto de gracia Lo que debería buscar Son los arbolitos dorados Que parece que nos daban semillas Voy a quedarme aquí A descansar Tengo 5.994 Que no está mal Y Una cabrita Me estoy quedando sin flechas Toma 2 por 1 a domicilio Si hombre Si vas a joder Ahora te lo miro Eh Flechas Flechas Puedo craftear flechas Si Bastantes además 20 flechitas Del tiri A ver Donde coño Puede estar Aquí Con murciélagos Es un murciélago Desesperado Aquí para invocar Coño El osazo Osazo Le puedo atacar Por la espalda Coño El pedazo de cacho De trozo de oso ese Perfecto Este oso No se entera de nada Creo que me ha visto Ah pues no Pero me va a ver Ahora mismo Parece más un mono Bueno Vale Ahora va a venir corriendo Me ha pillado eh No me ha dejado No me ha dado tiempo A curarme Hostia Que guantazo Mete no Y encima Ahí va a ir Lleva zarpa Lo normal es que mete sangrado Hostia Que guantazo Pega el osazo Mira que Algunos Algunos Algunas criaturas De este juego Se me hace raro Ver sus movimientos Pero los animales Me cuesta el triple Ver sus movimientos Aún así Yo creo que podemos Con él ¿No? A ver Le he hecho bastante Con nada A bastar Dame Hueso de gran bestia Bueno esta Esta ya Son osos Cangrejos ¿Qué leches son esos? Ahora estamos lejos Vale Voy a pensar En un disparo cargado Coño Ostras Que lento Por Dios Bueno Bueno No No estoy muerto Pero voy a estarlo Voy a estarlo Está Granísimo Que putada Lo he dejado como atontado O sea Si le meto en la cara Lo dejo como atontado ¿Verdad? O sea Eso ha aparecido ¿No? Pero claro Pégale flechazos en la cara ¿Sabes? Mientras viene como un puñeterísimo Loco hacia ti Igual estamos Maldita piedra Tío Me he quedado bloqueado No he podido escaparme Igual si me hubiera acercado Hacia él Igual si me hubiera podido escapar ¿Y por qué se queda allí? Si allí yo no he muerto ¿He muerto por aquí? Creo Madre mía Entre golpes sangrados Tócate las narices Desde aquí llego Voy a intentar otra vez No le veo No le veo Lento Ahí Me he dado tiempo A tomarme las potis Rápido Joder Coño Eh Eh Pero si lo he esquivado O sea Bueno Yo le he dado a rodar Como estoy debajo del bicho No sé lo que pasa realmente Es complicado pelear contra este Que encima es muy grande Y no le veo O sea No me veo yo Perdón No es que no le vea a él A él lo veo perfecto El que no me veo soy yo Por eso me refiero Si no soy capaz de vencer Al osazo este Que en teoría Debería ser más fácil Que el boss este Que no me cargaba ¿Cómo en coño Me voy a cargar al boss? No puede ser Bueno Ahora sí que parece Que he muerto Donde debería Lo menos Mis armas están Donde deberían Pero quieres apuntar Hacia arriba Ahora Voy a meter un cargado Y me da tío Pero si he rodado No entiendo Los ataques de te dito Son demasiado amplios Bueno Me he tomado Opiales No es que no los entiendo Parece que si me quedo Detrás de él Tengo alguna posibilidad Pero es que enseguida Se gira Joder Con el El rodar tarde Es que estoy Sin estamina Bueno No me hace mucho daño Pero claro Bueno Ya encontré una piedra En la que atascarme Y siempre roedo Antes de tiempo Estoy por morir Uy Nada En la siguiente me la como No Es rodante de tiempo Creía que simplemente Se iba a levantar un poco Y darme un guantazo Pues ahora He estado cerca De cargármelo Pero nada Ni manera Igual que tengo que tirar Un poco de ataques Más fuertes En vez de los ligeros Igual debería tirar De Esto Igual si Ahora le consigo aguantar Un poquito más Al final Solo cargándome Ese primero Eso Al final Voy a conseguir Runas suficientes Para subir de nivel Al grande No le meto El sangre Ni querido Si De 15 en 15 Ahora que lo veo Al grande No le meto Sangrao Ni hija Otovino Ostras Y me da igual Se arruedo Pero me da igual Y me da igual Bueno Bueno Pues nada Y me meto Lo otro De golpe Claro que si Venga 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 No termino de verlo, eh O sea, antes me lo he conseguido cargar más Pues yo que sé, porque se ha quedado más tiempo de espaldas O algo así, pero no termino de verlo del todo El combo que tiene Se me hace muy raro, aparte que hay muchos Supongo que como Enviste tanto tiempo, da igual que Da igual que esquive el primer golpe Como me sigue envistiendo, me termina haciendo daño Puede ser que sea algo de ese rollo Porque es que si no, no lo entiendo Porque hay muchos que he rodado y he esquivado Madre mía, que buen sangrado, eh Si lo pillara el gordo La madre que lo parió Si pudiera hacerle también la habilidad Para arriba Ahí A ver si le pillo la cabeza Vale Vale, aquí me pega el golpe igual El primero siempre me lo llevo Vale Vale, no me deja curarme Bueno Vale, me ha metido otro golpe Todavía no lo he tocado yo, eh Venga Me manda volando muchas veces Vale Es imposible, tío No sé yo cómo Cómo aceptarme este pago Es que me tiene todo el rato por el suelo Tío, pero si le da a rodar Joder Es que no me deja ni abusar un poco Y estoy rodando y me mata igual No sé cómo hacerlo, la verdad No tengo ni idea Es que me pone de vuelta y media como quiere La mayor parte de los enemigos Si esquivas el ataque Si consigues esquivarlo A tiempo Eh No te hace nada Pero este es raro de cojones, tío Me hace daño todo el rato O sea Le doy a rodar Veo que rueda el personaje Pero aún así me como el daño Estoy por invocarlo Por cargármelo Estoy por invocar Solo por cargármelo y ya está Bueno, a ver Qué tal se nos va invocando Bueno Y me pilla de bellón Bueno Pues nada No me da tiempo ni a esquivarlo, eh Joder A ellos no les hace nada Voy a aprovechar para curarme Joder Qué gratuito el volver a hacerme focus a mí Vale, uno se lo ha cargado ya, eh Es que no lo pilla Ay Coño Morite, boludo Morite Coño, que son dos Y encima este no se ha muerto aún Joder ¿Cómo que hay dos? No me gusta esto Hay dos, chaval Creía que el resto de osos eran pequeños Nada, mira Al final uno se ha muerto Pero da nada de experiencia O sea, da nada de runa Anda como cien O algo así, creo ¿En serio, tío? ¿Hay dos? Nada, nada O sea, no No hay nada que hacer aquí Me han reventado Hay dos, chaval ¿Qué me estás comentando? Pues nada Voy y pillo mis almas Y me largo de aquí Ah, mira Está el cadáver de este Ah, que lo que está es durmiendo Es que hay uno paseándose Y hay uno durmiendo Lo que hemos hecho es despertar Al que estaba durmiendo Tócate los huevos Nada, nada, nada O sea, no A ver si me consiguiese cargar a uno Solo Pero es que Hemos llegado y hemos despertado a otro Pues Se ha parido, vámonos Vaya tela Que fiesta de hostias Hombre Has corrido en la dirección equivocada Amiga mía Te vas a encontrar una valla Y una espada de camino También Eh Bueno, puedo hacer Una tanda Pues La cosa es que yo quería ver Si había algún punto Igual por ahí abajo Hay Por allí ya sé que no Oso peligroso Hay algún punto En esta zona Donde Mira ya Que está en este lado Yo creo que es esto, ¿no? Aquí es donde está el mapa Para allí Pero para allí por arriba O para allí por abajo Es que es muy distinto Por arriba o por abajo Ahí hay alguien, eh Haciendo cosas Joder Otra zona de invocación ¿En serio? Tengo que encargarme Antes de los tontos estos A ver por ahora Ayúdame Que quiero ver Donde está ese pavo Que me está hablando Ay, me dices Ay, estos también son blanditos, eh Madre mía Si acertara, eh Vale ¿Está por aquí? ¿Está allá arriba? ¿Está allá arriba o qué? ¿Quién está aquí? ¿Qué coño eres tú? Incluso viniendo de un sinlude Nos está despreciando ¿Tú has visto que estoy Cargadito de sangre? ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño eres tú? ¿Tú has escuchado de mí? Kenneth Height El siguiente en línea Es el gobernante del necrolimbo Se encuentra al sur Más allá del bosque neblinoso Velo tormentoso No hace que estar Por matar O si no lo con la sangre ¿Algo más? Te meto un putiaso, eh Vale Voy a mirar por aquí Un poquillo Ya que estamos Exploremos una migaja Aquí suele haber cositas chachis Así que Bueno Bueno ¿Ha explotado? No Vale Hay que ir por aquí arriba Manual de De fervor Uno Ni idea ¿De qué nariz es eso? Vamos a pillar esto Bueno, porque aquí siempre En los cementerios siempre hay runas No está guay Siempre suele haber bastantes Lo raro es que también suele haber algún bicho random que te ataca Por lo menos hasta ahora Pero aquí no hay ninguno O eso parece Sin embargo Todavía estoy dentro de zona de invocación Vale Coño El pequeñín Está allí Cerca de aquel árbol O sea que está cerca de donde estaban los dos azos Muy bien Me gustaría pillar el mapa de esta zona Así que voy a intentar ir Para allá Vale Vale No, nada Tampoco Me gustaría Eso que hemos encontrado ¿Qué narices es? Aquí está Amplía el catálogo Para crear objetos Ah, nice A ver si hay más cosas Tampoco muchas Pero si hay más cosas Acumulación de sueño Toma ya Ah, vale Tengo ya un tarro agrietado No sé en qué narices lo estoy usando Pero tengo un Ah En un frasco de fuego Vale Necesitas tarros agrietados Para poder tener más Cosas que lanzar Pues tendré que comprarle Tarros agrietados A aquel pavo Al final O sea, yo creo que voy a pasar Por donde están los osazos ¿Verdad? Y si no voy a pasar por allí Voy a quedarme muy cerca Lo cual no me gusta en nada ¡Ey! Ojo, qué puntería tengo Coño Así no te sale En medio de la pantalla No sé por qué Cuando estás haciendo Los otros Y que te aparecen En toda la jeta ¿Quién se ha muerto? Vale, sí Creo que es justo Donde están los osazos A ver, pero si no me ve el grande Coño Es allí A ver si consigo que no me vean Vale, me ha visto Creo que me ha visto Vale, o sea que esta zona Son los osos Está muy bien Ah, pues no me había visto Toma, mapa Qué bien te lo pasas Con el árbol, ¿no? Pobre árbol Lo que tenía que sufrir Coño, ¿y esto? No habrá un punto de guardado aquí Pozo del río Si ofria Si ofra Vamos a probar A ver qué hay Así por encima Coño Qué profundo está esto, ¿no? No tenemos ni cadena Ya tiene que estar profundo esto Necesito un punto de guardado O sea, un punto de guardado Un punto de gracia Bajo está un rato largo, ¿eh? También te lo digo Que me van a poner la cara Como bien Coño, ¿dónde he terminado? A ver si encuentro Un punto de guardado O sea, de TP Esto ya a tomar Por culísimo, ¿eh? Y que seguimos bajando Cuidado No, pues nada Cuando tú quieras, ¿eh? Creo que esto Hay que subirlo Y seguimos bajando Seguimos bajando Parece que llegamos Bueno, ya que era De repente pasaras un hueco Y seguirás bajando Y tú Y seguimos bajando Vale, pues parece que hemos llegado A un punto de gracia Perfecto Pues hala A guardarlo Si ofra Vale A ver A ver ¿Puedo subir nivel? No Me falta poquito Me faltan 400 Me puedo hacer así Y me meto 200 y 200 Y ya tengo para poner un nivelito más Es que me tendría que subir inteligencia Para poder utilizar eso Ya que he gastado Que no son tantos puntos realmente Lo que pasa es que, claro No me va a escalar la resistencia física Me va a escalar la resistencia mágica Por lo que veo Tampoco me viene mal Supongo, la verdad Pero claro Gastar dos niveles más En esto Guau A ver, lo voy a hacer Pero que Joder De primera has tirado atrás, eh ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? No, es una velita Fuck A ver, por tantear la zona Que tengo curiosidad Vale Altar ya funciona Vamos a tantear un poco la zona A ver qué enemigos hay Y qué fuerza tienen Y si puedo o no puedo O me falta mucho Ah, no, coño Es una seta fundida Por allí hay algo Punto de invocación Ah, no Y, no lo he cogido Luna dorada De tres Bien Vamos a ver qué es aquello Aunque puede ser que sea una trampa Pues yo diría que tiene toda la pinta Eh, invocar otros jugadores Tío, no No molestes Medio de dedo doblado Nah, pues no era trampa Era simplemente para esto B Me interesa en absoluto, la verdad Vale Más hierbecitas de estas Que lucen un cojón y medio Hierba con rocío Hay un cadáver Aquí ya puede invocar Lo cual me Me mosquea Bastante Porque o hay boss O hay enemigos Y como todavía no sé Si puedo estar por aquí Tengo médico Vale Estos se parecen Como a los que me reventaron La cabeza Allá abajo, eh Uh Allá arriba Veis lo que yo, eh Vale Vamos a probar una cosa A ver cuánto daño Lo hago con el arco No es suficiente Ya te digo yo Que no ha sido suficiente Para estar seguro De que me los puedo cargar Easy Uy Me diste No se mueven muy rápido, eh El problema es la lanza A ver, lo bueno que tiene Es que no se mueven rápido Que hace mierda Vale Pero hacen pupa, eh Voy a tomar otro chute, eh A la uno menos Ay, me diste Buen trabajo A ver Se mueven bastante lento Como para poder esquivarlos bien Pero yo Es que eso es un normal Y no sé esquivar Entonces, claro Me hincha Pero eso es Retraso mental mío propio Coño, hay un cojón de bichos De estos por aquí, eh A pillar primero esto Tierra de forja Más cuatro Pero que me Pero escúchame Pero que me estás contando Ah, mira Vienes para acá Qué amable Aquí ven Ven tú solo además Que es más mejor Sobre todo para mí Para ti no tanto Pero para mí es la hostia Venga Ahí Ataque de lanza Ahí Me ha atado Siempre he equivocado Tarde, macho Yo no sé Voy a apurar de más Y me curten al final Se ha derretido, eh El colega A ver Voy a coger esto Y me voy a pirar de aquí Porque tampoco Toma piedra de forja 2 Y well play Tengo que mirar Porque yo ya En la forja esta Que hay abajo de De mi casa O sea De la primera iglesia Esta forja ahí Pequeñita que había Yo ya no puedo mejorar Nada más O sea La katana me refiero Pero claro Si hay piedras de forja De nivel 2 Y piedras de forja De nivel 5 O 4 No sé cuál he cogido ahora 4 creo que era Quiere decir Que se debe poder Mejorar más Entonces voy a ir un momento Bueno Me voy a curar Y vamos a ir un momento Ah mira El necrolimbo Que no voy a mirar El nuevo mapa Vale Toda esta zona Chachi Eh Ah vale Vale No puedo Tengo que hacerlo Desde arriba En serio Espera Esto no puede ser Eh Marcador Marcador En lugar de gracia Mostrar superficie Anda Que superficie Y subterráneo Perfecto Bueno Quiero ir al gran salón este Porque hay un tío ahí Martillando Y yo tengo entendido Que ahora puedes subir Como más 4 Más 15 Más cosas así Más burradas De ese tipo Perfecto Con un tío no quería hablar Igual luego sí Toda Por cierto todavía no visita esta zona Ya que quedan Ya que llevamos 56 minutos Igual me quedo por aquí A ver tú Te va por muerto Vale vale Muy bien Eh Reforzar Espada Necesitamos Forjados Vale O sea que con este tío Podemos seguir subiendo La potencia de la espada Eso me gusta Eso me gusta Mucho Pero necesito dos piedras de forja Eh Vender Este no te Este no te permite Y si uso esto Esto Y esto Nada La escala exactamente igual Me sube más el ataque De la parte de destreza Entiendo que es Y me baja la de La de la fuerza No sé Prefiero llevarla más equilibrada ¿No? Esta tía Yo creo que me mete un debufo Eh Yo creo que desde que me dio el abrazo Me mete el La mierda esta Que tengo ahí roja Con una flechita para abajo Yo creo que eso es culpa de ella Hay que ser Cosa de ella No sé Es un poco raro Antes me he metido por aquí Y he visto al pavo Este ¿Tú quién eres? Te veo buena cara Perfecto Bien Un tío ahí parado Solo para enseñarte una pose Coño Hablar Comprar Anillo de cifrado blanco En caso de invasión Solicita ayuda a un cazador Eso no me interesa Porque yo lo tengo Desconectado al internet Así que no pueden En principio invadirme Anillo de cifrado azul Responde a la solicitud De invocaneada Piedra de la memoria Aumenta las ranuras Mnemotécnicas O sea que puedo llevar Más hechizos Uh Llaves P3 Daga No me interesa Espada larga No me interesa Estoque No me interesa Cimitarra Nada Hacha de guerra Esto que es sello De los dedos Arco largo Tío Nada que no voy a conseguir Una ballesta O algo así Por el estilo Para poder utilizar saetas Espejo trucado Del dedo doblado Toma la apariencia De un poseedor De dedos Vale Creva de caballero Armadura de caballero Parece bastante mejor Que la mía Espejo trucado Del poseedor Toma la apariencia De un cooperador Pues vale Quitando Esto Y esto Parece que todo lo demás Me da un poco Bastante igual Conocer de la bendición De una gran runa Equipada Al utilizarla No entiendo La bendición De una gran runa No puedo salir Por aquí Por aquí puedo pasar No Tampoco A ver Por aquí Voy a algún sitio Ya que eso Exploro un poco Esta zona Que no la he explorado Prácticamente No prácticamente Nada O sea La miramos un poco Así por encima En otro día Y ya esté Pase Vale O sea Que si quiero Seguir mejorando el arma Tengo que hablar Con el otro pavo Con el de Con el que estoy Dando el armartillo O sea Yo ya no puedo Puedo forjar lo mínimo Puedo cruzar por aquí Abrir La puerta está cerrada Perfecto Buen trabajo Abrir La puerta está cerrada Vale Tú Te voy a ver Si hay algo más por aquí Que no hayamos visto Porque No he recorrido todo esto Así que Puede ser que haya más cositas O más gente Que nos interese conocer Esto está cerrado Por aquí Hay una dungeon aquí Súper random Coño Esto parece Parecía un boss Dijo no me jodas Que hay un boss aquí Vuelve para practicar No te da la runa Si te lo cargas Pero practicas Parece que es una zona Que está cerrada Que luego abriré más adelante Cuando llegue a según qué punto Tiene pinta Que tiene que ser algo De ese palo A ver Ok Esta está la de los horacitos Usar el tocador Cambiar aspecto Toma ya No me interesa Me da exactamente lo mismo El aspecto Vale Pues más o menos Tengo todo un poco visto aquí Nada más A ver Cositas Hemos encontrado Cositas Me interesa mucho La habilidad esa Mágica Tengo curiosidad Pero claro Ahora Me pregunto yo Cómo se utilizan Las habilidades mágicas Porque nunca las hemos usado Bueno En el otro Sí Pero digamos que Es como que te las equipas En la mano izquierda ¿Sabes? Cuando lo llevas aquí arriba Es como que con la mano izquierda Las usas Pero claro Si voy a llevar La espada O el arco Igual no me deja Igual no me deja usarlo Igual me estoy subiendo Un nivel para nada Ya veremos Espero que esos dos puntos De inteligencia Que me faltan No se desperdicien al final Pero bueno Inventario Tengo bastantes runitas Runas doradas De nivel 6 Dos de nivel 4 Estos son dos 400 600 800 1000 Pueden ser Tengo runas 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 Unas pocas Unas pocas Runas Runas Bastantes runas No tengo Ni idea Consume PC para provocar Una explosión gravitacional Pero es un consumible Ah no me gusta No me gustan los consumibles De grasa de magia Y grasa podida Productrefacción rosa Roja Perdón No entiendo Una mierda En fin Nada No vale Nada más Chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Aquí me voy a quedar Supongo que empezará desde aquí El siguiente día ¿No? Así que aquí nos quedamos Nivel 34 No he subido tanto hoy Pero por lo menos He muerto Pero hemos visto cositas Que quieras que no Nada más En fin Lo dicho Nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós 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 Adiós